Siempre van a hablar, pero no importa La gente siempre va a hablar, más Yo no sé, yo siempre he sido así Por nadie yo voy a cambiar Mi manera de pensar Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé que hablan de mí Que me envidian y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé que hablan de mí Que me envidian y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí No sufra de tapar la botella y venga a brindar Que es solo una vida, que mañana si uno lo mata No te muere, todo el mundo te olvida No hay amigos en las malas, en las buenas Dicen, todos son familia Todo aquí es una hipocresía Por eso vivo como loca Bailo como loca Salgo como loca Si yo soy muy loca Nadie nunca pudo entender Solo por mi forma de ser Vivo a mi manera, nadie me controla Y por nadie yo voy a cambiar Me gusta la calle, exploto el dinero Vacilo y no paro a janguear Pero nadie me puede sin a mí Por eso, oh cielo, sudo y me jodí De donde lo saqué Que lo gasté, que carajo te importa eso así Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé, que hablan de mí Que me envidian y quieren los malos pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé, que hablan de mí Que me envidian y quieren los malos pa' mí Que digan lo que quieran de mí Por eso vivo como loca Bailo como loca, salgo como loca, si yo soy bien loca Que nadie nunca pudo entender, solo por mi forma de ser Que digan lo que quiero Que digan lo que quieran, baby